¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡El R! ¡Licencia! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Oye esto, oye esto, oye esto. Ok, Create Àquino. Aquí sí, porque me convino, haciendo el hip hop que endereza a tu camino. Los problemas que me vienen, por su gracia y domino, porque yo soy más clásico que Tanislao Marino. Ay, ay, ay. A veces desafino, pero no llego al nivel de coger algo santo para dárselo a Lucifer, no sé. ¿Cuándo es que tú me vas a entender? ¿Porqué tú dices que está claro si todavía tengo de tem都是? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que yo no soy revolución! ¡Ven y dímelo en la cara! ¡ licence! Pueden para un evento Pero esto nadie lo para Párate y dispara Detrás de tu púlpito No tiene sentido Si del diablo tú eres un súbdito Jehová, ven Levanta los huesos secos Y cuando nadie te ve Tú eres el varón más freco Y no es que yo use la Biblia Para darte leña El problema es que tu vida Es contraria a lo que ella enseña Dios mío Dios mío Dios mío Esto sí, esto sí Esto sí te lo voy a Déjame ver Esto escrito Que esto ni me lo sé todavía Esto lo escribí En un evento que tú sabes Que a uno a veces le dan una mocha Ya, 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 ya Y uno aquí tiene compromiso Uno aquí tiene compromiso y Dios le bendiga Sí, loco Uno tiene compromiso Y ya tú sabes Tú viste el sobre Y te apretaste Dios mío, ¿qué hago? Sentí de Dios escribí Y te dice Yo solo fluyo Y aunque a veces fallo Siempre me humillo No hay suficiente skill Así que yo me arrodillo Aunque no busco brillo Ni pasarte el rodillo Reconozco que su espíritu Enciende mi bombillo Sencillo Sigo creyendo Aunque tú no lo ves Aunque me menosprecies Aunque no me la des Entiende que yo nunca Seré lo que tú crees Soy un predicador Soy un predicador que rima Para soltar estrés Así es A los hombres de Dios No llega el cansancio El tiempo pasa Y uno se siente Like como rancio Sin estar ansioso Muchas veces yo ansio Arrebatar tesoros Como canta Nancy Amancio Y es que conozco El real significado De ser calificado por Dios De ser llamado A veces afanado Porque algo no he pagado Recuerdo afianzado Que yo vivo Sostenido de su gracia Uh, la que me hace competente Por ella es que camino De ella Soy dependiente Ya yo no dependo De honorarios Ni revesa Mi vida prospera A causa de una promesa So, dígale a Teresa Que sigue intercediendo Que su niño ya No usa pañales Que día a día Vive luchando Vive creciendo Y que por nada del mundo Piensa bajarle Ya 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 Señora Esto fue picante Predificante Freestyle Ya lo inventamos Ya hay una sesión nueva Ya lo inventamos Predificante Freestyle Ya ustedes saben Suscríbase al canal Suscríbase al canal De Natan el Profeta Que es lo próximo Natan Que es lo que viene próximo Lo próximo es un álbum Que estoy haciendo con Brian Bows Titulado Obra Maestra De 10 tracks Ya está hecho Tremendo Proceso de materización Tremendo Hay dos videos grabados Ya y ya una vuelta Sigan a Brian Bows También Ten pendiente con la música De Brian Bows Y con los proyectos De Natan el Profeta Y Brian Bows Esto es picante Predificante The show Brr Dios le bendiga